Música Muy buenas tardes amigos, y desde ya damos inicio al resumen de la semana, el Miss Universo Virtual ya dio vestuario para así dar inicio muy pronto al concurso más esperado por todos, por otra parte ya hay nuevo Mr. Mundo Virtual que resultó ser el representante de Reinos Unidos, los finalistas fueron Chile, Filipinas, Argentina y Georgia, por otra parte el American Next Top Model lo gano YGRI, felicidades, también queremos felicitar a Luis por ser el segundo nominado del director del mes de junio, hay buenas noticias amigos, si es que Luis ya recuperó su cuenta de INBU, por otra parte entre reinas ya dio inicio con las entrevistas de las candidatas rumbo al Miss Universo Virtual, ya han entrevistado a las representantes de Singapur, Nueva Zelanda y Puerto Rico, ya los sacó también la nueva línea de trajes de baños que llevan por nombre Dominic, amigos esto fue todo nos vemos besos.